hola hola cómo están qué gusto tan grande de saludarles les quiero contar que hoy estoy bueno estoy emocionada y nerviosa porque no podemos este a hacer la entrevista a mí en mi en mi fanpage en la entrevista que les había prometido para este día estamos intentando este empezar la entrevista pero no no es posible yo no sé qué pasa si es el internet acá conmigo es el internet allá de guate no sé pero nos nos marca que hay un error de conexión quiero imaginarme que es un asunto técnico de facebook que no nos quiere dejar hacer la entrevista pero a todas ustedes las saludo si no estaban en mi fanpage les estaba comentando a todas las chicas por allá que estoy muy contenta que estoy muy emocionada y que estoy esté haciendo una agenda espero en dios que les guste para la próxima semana para que ustedes puedan ver mi transmisión en vivo esto nace a raíz de que este he visto como en redes sociales hay tanta 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 contaminación este que a veces tú agarras el teléfono y el teléfono te agarra te absorbe tu tiempo te absorbe tu vida y este a veces no estás viendo o leyendo o esté conectando con gente positiva que en lugar de descargarte o de ayudarte lo que hace es que contamina tu mente contamina tu corazón y hace que termines cargado de algo que tal vez ni te correspondía entonces a raíz de esto quiero contarles que he iniciado el proyecto de poder presentar este material en mi fanpage y si no se puede mi fanpage pues va a ser aquí en mi perfil personal y pues estoy contactando a algunas personas que tienen de verdad mucho que dar y que están dando muchísimo muchísimo por guatemala y por el mundo entonces siempre digo chicas de que cuando hay este personas que están haciendo y rifándose la por darnos arte por darnos cultura por darnos gastronomía por darnos entretenimiento sano para nosotros para nuestra familia vale la pena que los apoyemos con nuestros like con compartir con este con muchas cosas verdad sabemos que ahora estamos en plena era de las redes sociales en que no hace falta de repente tener un carnet de periodista para de repente emitir tu opinión o para este de repente este grabar algo hacer vídeos y todo eso ya todos estamos gozando de la libre emisión del pensamiento y las redes sociales pues se están jugando ahorita este un papel demasiado importante y este lamentablemente como muchas personas están utilizando las redes sociales para cosas buenas son muchas personas que los están utilizando para cosas no tan buenas entonces es ahí donde queremos empezar a trabajar en mi caso quiero pues empezar a dar a conocer este gente que viera bonito gente que piensa bonito gente que está elaborando material bonito y este vamos a ver si logramos hoy este conectarnos con en la persona que queríamos conectarnos este día este no sé por qué facebook como que nos está poniendo una limitación una limitación y no sé por qué nos está poniendo esta limitación no sé si hay que tener este no sé si hay que tener que les digo algo un carnet vip o algo para poder hacer este tipo de actividades no sé por qué facebook nos está jugando una mala jugada ahorita este quiero contarles de que este hoy pues como les decía que tenemos previsto espero en dios que bueno ya estamos ya tenemos varios minutos intentando y no se puede este si no se puede pues vamos a tratar la manera de hacerlo que hay de que lo vamos a hacer lo vamos a hacer para que ustedes conozcan más del proyecto guatemetix no sé qué está pasando pero como que fíjense que el proyecto tenemos nos sale que tenemos un error de conexión y no sé a qué se deba entonces con danilo estamos intentando en este momento podernos conectar y vamos a ver si ya podemos vamos a ver si ya podemos vamos a ver si ya podemos y me sale otra vez agregando danilo agregando así en no sé por qué por fin danilo que lucha tan dura tuve que reiniciar y actualizar la aplicación era por una actualización que no me dejaba conectarme lo siento mil disculpas a todos los que estaban conectados en el live anterior en tu página bueno a veces sucede verdad este les digo son problemas técnicos de los que no podemos tener control o sea a veces y así es la vida a veces uno quiere tener control de todo pero no podemos tener control de todo en la vida ni como madres ni como padres ni como esposos ni como esposas ni como amigos ni como nada no podemos tener control de muchas cosas así que señoras y señores bueno no tocó aquí en el perfil personal este hacerle esta entrevista la vamos a compartir después en mi fanpage y bueno está con nosotros danilo lópez les quiero contarle que él es el fundador de ese proyecto que se llama guatemilte así que bienvenido danilo es de salud especial para todas las personas que están en este momento en vivo saludándonos gracias gracias por la invitación sandy y pues un saludo para todos los que nos están viendo y escuchando pues gracias ahí vamos a compartirles un poco de lo que venimos haciendo ya desde hace dos años y pues que también desde hace tiempo quería iniciarlo como uno de los proyectos personales pero bueno todo se va dando de acuerdo a las posibilidades y al tiempo también verdad cuando cuando dios dispone ahí uno va encaminado a realizar sus proyectos un gusto estar compartiendo con ustedes muy bien danilo bueno yo les quiero contar un poquito acerca de danilo y este danilo y de mí porque nosotros nos conocimos precisamente hace muchos años ahora unos ocho años danilo que estuvimos compartiendo en el proyecto escuelas abiertas que fue durante el gobierno de álvaro colom no estamos hablando de política ni nada pero les voy a hablar de ese proyecto precisamente porque este danilo era tallerista de arte y yo era la tallerista de comunicación pero fue increíble que ese proyecto chicas y chicos este tal vez muchas personas lo cacharon en todo pero nosotros que estuvimos ahí adentro nos dimos cuenta de la gran necesidad que hay en niños en adolescentes en jóvenes de que haya espacios abiertos para el arte y la cultura y la música y todo verdad sí así es muy muy bueno el proyecto porque proveían de materiales proveían de materiales de recursos porque en el área de música habían guitarras habían baterías en el área de computación pues estaba el laboratorio bien equipado y es algo que no se ha vuelto a ver pues es algo que se puede rescatar verdad de esa gestión que se que se realizó verdad porque no todo es no todo es bueno pero sí fue muy muy buen proyecto y muy buen recuerdo y ahí fue donde tuvimos la oportunidad de conocernos y ahí fue donde yo me di cuenta de tu talento hablando de arte de las artes plásticas este danilo es maestro es catedrático es un artista que elabora carrosas yo para hablar de danilo hablo de muchas cosas de algo hablo de muchísimas cosas que tú haces danilo que terminas es esposo es papá o sea es de todo y danilo este viene con ustedes escucharon hace dos años nace guatemetis porque nace en guatemetis y qué es guatemetis gracias andy este bueno nace con la idea de compartir pues lo que me gusta hacer pintar cocinar y pues viajar que son de las cosas principales aparte disfrutar mucho del arte y del talento de muchas personas que he venido compartiendo artistas emergentes porque se necesita de mucho apoyo apoyamos a muchos de otros lados porque no apoyar a los nuestros es una es una de la idea verdad y pues recuerdo que también el amigo waldo en una ocasión le dije mira ayudarme y él con mucho gusto compartió mi publicación y pues así fue como logré la meta de los mil suscriptores en youtube ha sido un apoyo así muy importante y yo siempre lo reconozco verdad porque uno necesita del apoyo de las demás personas y a veces también nos prohibimos como ala y si me dice que no o qué tal no me comparte o alguna cuestión verdad pero no perdemos nada con con intentarlo entonces hace hace nueve años creé mi primer canal en youtube tengo unos vídeos ahí compartiendo un curso libre con niños de el curso libre lo realizábamos en cambote había deporte había ajedrez había ping pong y también habían excursiones y ahí empecé con mi primer canal pero no le di seguimiento no no apliqué estrategias como las estoy aplicando ahora no fui constante como estoy siendo ahora que es una es uno de los valores muy importante la constancia y bueno pues siempre queriendo compartir queriendo conectar con las demás personas con respecto a lo que hago verdad porque pues siempre transmitiendo datos interesantes de viajes de cocina de arte de artistas emergentes y ahora que he estado viendo pues de que el fútbol tiene bastante popularidad entonces he estado compartiendo algunos partidos verdad por ejemplo la clasificación a la mayor de chinaba full y cuestiones así verdad de nuestro país de la cultura de la gastronomía y pues gracias a dios se han ido dando los resultados verdad vamos a ir avanzando y eso es bueno así así es como surge guatemetis porque escuché leí y pues he visto de que crear contenido pues es una de las actividades que a uno le pueden apoyar económicamente verdad vemos ahí a lograr las metas en las diferentes plataformas que si se puede monetizar pues este ya con el tiempo uno puede ir percibiendo de las regalías que aparecen en los anuncios entonces es algo es una actividad productiva económicamente entonces por eso es que surge la idea también de crear el canal de crear las redes sociales de guatemetis y guatemetis pues significa guate guatemala y metis que es la diosa de la astucia sí es la diosa de la astucia de la mitología griega y entonces hice esa combinación de juego de palabras que fuera una una un nombre también fácil de recordar y pues eso para compartirles un poco suena bien suena bien suena suena muy bien porque tú dices guatemetis guau es de guatemala y qué es verdad y qué es entonces y ahorita que básicamente estás hablando acerca de la monetización y todo es lo que yo ahorita empecé como que a no a batallar sino que fue algo como que se me aceleró la mente porque este yo les estaba diciendo al principio de este vídeo que lamentablemente este las redes sociales están es son las redes sociales ahorita son todo pero vamos a hablar de que las redes sociales hay partes buenas partes malas no tan buenas hay cosas que contaminan al ser humano pero así como hay cosas que contaminan hay cosas que también aportan al ser humano este yo siempre digo que hay que apoyar lo bonito y esa es mi meta ahora apoyarla a la gente buena apoyar la vibra bonita y este yo estaba viendo tus algunos de los vídeos no todos y te estaba diciendo mira danilo soy sincera porque hasta ahora me acabo de suscribir porque no tenía canal de youtube hasta ahora vídeos y entonces haz de cuenta que yo ahora veo estoy viendo tus vídeos y estoy viendo este cómo es que tú mezclas cultura gastronomía las personas van a encontrar de todo en tu canal y yo creo que cuando le den a guatemetis hay muchos enlaces chicas y chicos de las recetas que compartían y no pero he visto que has elaborado muchos platos exóticos dime cuál ha sido el plato exótico de repente más has dicho guau guau el que más te ha gustado el que más te sorprendido o el que te costó más hacer porque veo que incluso en algunos vídeos tienes a personas de los lugares de donde vas a cocinar o sea he visto eso y es tan bonito tan enriquecedor si así es bueno si me quería enfocar mucho a la gastronomía guatemalteca y si tengo varios varios vídeos por ejemplo el bachá el pachay el tapado más enfocado al área gastronómica con la que crecí me hace falta me hace falta todavía compartir por ejemplo en mi canal el delicioso cocón el pepián de la gastronomía de acá aprendí a elaborar los bolsboles con una abuelita la abuelita lencha ella me enseñó siempre había tenido la inquietud de cómo se hacía ahora cómo se sazonaba la masa y qué plantas eran las hojas de qué plantas se usaban y entonces sí también me voy enriqueciendo con ese aprendizaje de los ingredientes propios de de nuestro país y si involucro amigos verdad me dicen bueno cocinemos tal cosa va está bueno compremos los materiales vámonos a un costado del río celegua vámonos a la otra vez cocinamos en la laguna magdalena el patín o sea combinando verdad lugares y una receta de la gastronomía eso es bonito y a mí me gusta bastante hay que jalar con tantas cosas verdad utensilios ingredientes y todo pero es fantástico quiero aprovechar un pequeño espacio para saludar a saranay ortiz a hugo tu que está viendo izabal saranay que está viendo eeuu y pues si pueden compartir y darle ahí muchos me gusta o me encanta es parte de las técnicas para que se vaya recomendando el live para que se vaya recomendando el live y lleguemos a más amigos y bueno entonces este sí y por ejemplo a mí me gusta mucho en las épocas por ejemplo ya se viene octubre finales de octubre elaborar los barriletes entonces ya he realizado varios tutoriales de barriletes y así vamos verdad buscando siempre en cada época diferentes actividades y ya cuando los amigos me dicen bueno preparemos un aguachile que es una de mis recetas que no me canso de estar comiendo y entonces ya los amigos se emocionaron y compraron su molcajete y hace hace una semana el fin de semana pasado fuimos a campo alegre acá en huetenango y cocinamos en molcajete un aguachile con mango y con diferentes mariscos y ya lo compartimos porque ahí también aportamos si alguien me dice mira dónde consigo tal marisco con gusto le comparto los datos me preguntan en youtube me preguntan a través de messenger y pues les voy compartiendo verdad porque pues a veces cuesta localizar contactos y pues ahí ahí tenemos y vamos haciendo hay varios contactos para compartirlos junto con las recetas que les vamos preparando y es que eso es algo muy importante y lo quiero resaltar danilo porque yo siento que por eso digo gente buena vibra bonita porque en la actualidad hay mucho egoísmo por ejemplo yo digo este yo conseguí tal cosa a muy buen precio pero yo lo conseguí es para mí y yo no le digo a nadie para que nadie se beneficie como yo me beneficie entonces el ser humano como que tiene ese poco de egoísmo entonces algo que me encanta mucho es de que por lo menos en estas redes sociales y por ejemplo hablando de este proyecto guatemetis es la gente sigue pero la gente también va a aprender va a sacar algo positivo de ahí me encanta porque también este involucras a toda la familia o sea prácticamente está toda la familia involucrada y como te digo hay mucha cochinada en redes sociales pero me encanta el proyecto guatemetis porque enrolla a toda la familia o sea toda la familia podemos ver los vídeos toda la familia podemos este interactuar toda la familia o sea hijos papás hermanos todos podemos ser parte también de guatemetis entonces este el llamado el llamado el llamado y como este danilo dice no eso tiene que ser algo familiar algo limpio algo blanco vibra bonito sí así es gracias siempre vibra bonita y pues hay muchos amigos ahí apoyando y que siempre están atentos a lo que voy realizando a lo que voy compartiendo y pues muy agradecido con ellos los he mencionado por ejemplo con los amigos que he viajado hasta gustavo martínez walter carrio bayron castillo albi y pues en viajes también con mi familia he compartido bueno ahí la familia siempre el apoyo fundamental verdad y este y así verdad de cocina pues he compartido con carlos méndez con rodolfo méndez que estuvimos hace poco con fernando con su esposa carla y así vamos involucrando y vamos construyendo y consolidando mejor la comunidad guatemetis así de que si ven el live pues ahí los esperamos con mucho gusto para formar parte de nuestra comunidad y seguir creciendo y apoyar pues el contenido pues que aporta que aporta ahora porque hay contenido que es superficial así no se entretiene pero un momento y a veces este porque si vemos que hay creadores de comedia creadores de contenido pues incluso utilizando lenguaje vulgar verdad pero es algo algo pasajero pero lo que vemos que si tiene más apoyo que el contenido que se hace para aportar exacto entonces también yo digo si a la gente le gusta es feo pero si a la gente le gusta el morbo le gusta este tipo de situaciones y yo digo no 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 este hay que apoyarlo bueno y bueno como tú dices un minutito porque por acá también tengo saluditos a las personas que están conectando de mis no hay premios no jodas primo no jodas primo vamos a ver sandra mireia alvarado dios le bendiga sandrita tengo algo pendiente con usted este vivi que está aquí en los eeuu paula lópez rosita recinos san y martínez gracias por estar acá este vamos a ver quién más que más nos dejó mensajito no puedo leer todos 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 los mensajitos chicas pero de verdad con todo mi corazón yo les agradezco machu rock hasta ya en reta uleu saludos especiales para ustedes vamos a ver juan lópez dice bendiciones mis paisanos veo desde nuevo méxico desde allá nos está viendo gracias es que esto esto de las redes sociales rompe fronteras chicos y chicas y cuéntame danilo como como has visto la respuesta de los locales y de los pasiones que están acá en estados unidos aquí como que nos entra mucho la melancolía verdad así bastante bastante si hay bastante apoyo de pues de los paisanos están en estados unidos y en otras partes del mundo ahora porque es ahí hay amigos en españa en sevilla y en otros lugares y si se ve mucho el apoyo por ejemplo ahí en las métricas o en la analítica del canal podemos ver que hay apoyo de de acá de guatemala de eeuu y de países latinoamericanos y eso es bonito verdad porque a través de las redes sociales trascendemos fronteras y ahora pues hablamos de del ciudadano digital el ciudadano digital verdad el que conecta con personas de todo el mundo y pues eso es importante también transmitírselo a los jóvenes y a los niños verdad porque pues ya son las nuevas oportunidades que existen y pues tienen que aprender a usar la tecnología de una manera correcta de una manera provechosa verdad que una una de una manera que aporte a la construcción y a su formación integral como como persona entonces eso en la comunidad pues sí hay niños hay jóvenes y molestamos verdad y a veces sí por ejemplo si está configurado el canal para sólo para mayores de datos sabemos que siempre hay niños y jóvenes que utilizan los dispositivos de los papás entonces no podemos tampoco contaminar la comunidad o el canal entonces siempre se respeta esa esa situación verdad para que pues se sientan cómo se sientan en confianza si sabemos que el contenido así de de morbo de ilícito es más llamativo y todo pero ahí vamos vamos siempre enfocados en en el objetivo y gracias por por el espacio sandy muy bien y ahora que viene para guatemetis que viene aquí que viene para guatemetis danilo qué esperas pues continuar continuar a como venimos desde hace dos años con ese ritmo de publicar vídeos constantemente buscar nuevas oportunidades y me gustaría que las personas tuvieran más apertura verdad porque hay personas que no les gusta ser documentados o aparecer en vídeos y cuestiones así he tenido mucho inconveniente con eso porque si me gustaría por ejemplo ir a la casa si ya lo he hecho en una ocasión en Ixtahuacán con la mamá de el amigo edgar de la cruz ellos me invitaron y me enseñaron a preparar el recado blanco no lo había probado en mi vida es una delicia y los tamalitos siete camisas que hacen la plancha de masa de luego frijol y luego lo enrollan como que fuese sushi todo está en el canal de youtube así que tomen nota si quieren aprender a hacer esas recetas todo está en el canal de youtube si así es todo está documentado ahí en youtube y pues eso buscar conectar con más personas y que las personas me den la oportunidad me den el espacio de poder compartir aprender y también dar a conocer que es importante de acá en nuestros pueblos hay mucho mucho mucha riqueza que si no la compartimos pues se va a quedar en el olvido y pues eso también viene y nos afecta como sociedad con nuestra identidad cultural como guatemaltecos y eso eso es lo que quiero para conectar con más personas siempre el hámster está ahí dando vueltas pensando en nuevo contenido en nuevas en nuevos vídeos en nuevas recetas en nuevos lugares para conocer por ejemplo acá tenemos un lugar muy bonito que hasta el momento si ya se está empezando a a dar a conocer mucho es la laguna del chivo en después de chancho cal uno chancho cal dos en san juan iscoy verdad la parte de san juan iscoy está un kilómetro y medio antes de las piedras de capcín a mano izquierda ahí está la entrada para chanchoca y es un lugar muy bonito muy fantástico si muy frío pero tiene varias pozas y se figura como un semuc champey pero acá en huehuetenango pero huehuetenango tiene mucho ahora tiene mucho y ese lugar está bien fantástico para acampar para disfrutar la la naturaleza y también está ahí verdad eso le ha gustado mucho a la gente o sea lugares que no se han documentado pues también es ese es mi objetivo ir a buscar más lugares y documentarlos y disfrutarlos verdad si lo que lo que me fascina es ir a un lugar donde haya un río una laguna un lago lo que sea y darme un clavado darme un chapuzón porque eso es una una delicia joven porque dicen dicen y si puedes investigar eso pues también ahí ahí te dejo la tarea dicen que cuando tú te metes a un cenote dice que rejuveneces y dice que si tú te o sea porque vieras que yo tuve la oportunidad de ir a río lagartero pero este por el tema de camino que no conocíamos y todo eso ya no fuimos a los cenotes de candelaria y me quedé tan arrepentida porque yo supe esa información después y dicen que supuestamente si te bañas en un cenote si vas te echas tu chapuzón y todo dice que te mantienes joven y yo te miro joven Danilo si me ha hecho me ha hecho efecto entonces haberme metido a los cenotes de la laguna brava ya dos veces ya me he rejuvenecido por dos es que Danilo este Danilo está en Huehué pero tú naciste en Izabal verdad si no estoy mal en Izabal en el municipio de Lestor ajá exacto en el municipio de Lestor y me encanta porque no solamente presentas este lugares hermosos de 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 donde tú eres porque dice que uno es de donde uno nace sino que ahora también estás enamorado de Huehuetenango si mucho mucho muchísimo la verdad que Huehuetenango e incluso acá a la casa sale uno y puede ver a los alrededores verdad toda la montaña la sierra de los cuchumatanes y me fascina ese paisaje esa impresión solo volteas a ver y en tu ventana hay un paisaje hermoso es es fantástico entonces en lugares turísticos Huehuetenango tiene mucho mucho por explorar ahí en el canal pues ya casi los documentamos todos los documentamos todos hace falta más vistas pero bueno poco a poco ya me compartía un amigo un estudiante que también inició un canal de L Profe porque esto es como una bola de nieve o poco a poco va creciendo va creciendo verdad y pues hay que tener mucha paciencia y seguir trabajando paciencia y seguir trabajando enfocados porque si tomamos un emprendimiento un proyecto y pues un rato de la emoción y lo dejamos no suerte sus efectos exacto 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 y a ver Danilo el mensaje que tú quisieras dejar a los niños a los adolescentes a los jóvenes a nosotros los adultos para que nuestros sueños no se sequen porque a veces pensamos que nuestra situación que te digo nuestro no sé a veces nos bloqueamos nos bloqueamos se nos bloquean los sueños se nos bloquean los anhelos las ganas de vivir las ganas de seguir adelante pero la vida es bella con el simple hecho de que nosotros tenemos el presente y que hoy estamos vivos hay que echar para adelante entonces cuáles son tus palabras para toda esa gente que de repente se siente estancada pues la verdad que siempre mente positiva el positivismo es importante enfocarse en un proyecto o en puede ser un proyecto en cuanto a su carrera profesional puede ser un proyecto de emprendimiento comercializar un producto un servicio entonces siempre enfocarse y ser constantes como le decía hace un momento ser positivo ser positivo ser creativo innovador pues no es ilusionarse o si tiene alguna dificultad pues tomar esa dificultad como un impulso para seguir para lograr lo que se propone y ser paciente muchas veces queremos las cosas de la noche a la mañana pero no es así todo se va construyendo con trabajo con dedicación y pues así es de que mucho mucho ánimo mucho y sí que muchas bendiciones también siempre tomados de la mano de dios tener a dios en nuestro corazón porque pues él también es esa fuerza y la familia ahora muy importante para poder uno construir y desarrollar sus proyectos y bueno de ahí también las amistades verdad las amistades venimos así entonces tenemos así un orden verdad dios la familia las amistades porque ellos son quienes nos ayudan a salir adelante y pues son con quienes en principio comenzamos a compartir nuestros sueños ya si vemos que una persona pues no aporta o viene y en lugar de ayudarte te dice inyecta negatividad pues mejor alejarte verdad y tomar lo positivo anotar las ideas siempre es importante a veces uno está ahí con un poquito de insomnio y empiezan a surgir las ideas en el ratito pues ahí tenemos el dispositivo a la par ¿verdad? porque a veces dormimos anotar las ideas y llevarlas adelante ejecutarlas y a desarrollarlas porque si las dejamos solo ahí en un papel o solo en la mente pues no va a no vamos a ver si realmente va a funcionar o no resultados exacto yo siempre digo sin prisa pero sin pausa aunque nos toque arrastrarnos no hay que detenernos cuando tenemos un sueño hay que ir paso a pasito yo sé que hay días que nos cansamos pues hay que pues no detenernos dar un paso aunque sea ese día y entonces Anilo de verdad yo te agradezco mucho 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 tu tiempo este pero también verdad yo quiero hacer la invitación a que como esto es como como esto de las redes sociales las personas que están ahí y bueno que estamos porque ahora ya también estoy en el rollo te decía no voy a llegar aquí este que estamos ya aquí este es como un emprendimiento es como un emprendimiento online no entonces hay personas que de repente no nos pueden o este por ejemplo no te puedes ven a mi casa ven a cocinar verdad por ejemplo este en mi caso no pueden decir sandy yo quiero comprarte un producto por ejemplo pero este hay muchas maneras de apoyar y eso es lo bonito pueden compartir los vídeos pueden darle like a tu página pueden darle like pueden suscribirse a los canales de youtube y de esa manera se va armando la comunidad sí así es sí quiero saludar a noemí carrillo ella también radica en eeuu y gracias por haber venido a live y maria lópez que hace un momento nos escribió hola dale dale bienvenidos a nuestra a nuestras páginas ahí ya a formar parte de nuestra comunidad fan lópez no lo había saludado sandy martínez sandra mireya que te saludan ahí que bueno denis castillo preguntaba si va a haber premios verdad su cena resignos que estuvo al inicio a todos gracias por el apoyo verdad dedicar ese tiempo para escucharnos para conocernos muy importante y pues y de igual manera pues cuentan con mi persona por alguna inquietud alguna duda alguna duda de algún lugar de alguna receta de algún ingrediente porque por ejemplo acá en huehuetenango es muy difícil conseguir la hojita de samar que es una una plantita de una hojita larga que utilizan para el caquic y para los caldos en el área de oriente y en el área de alta verapaz principalmente en alta verapaz pero acá la conseguí en en uno de los viveros en chimucinique wow entonces entonces ahí se consigue verdad si quieren preparar acá en huehuetenango un su caquic de chompipeo y quieren esa esa ese ingrediente verdad que le aporta mucho mucho aroma y mucho sabor consiguen ahí en ese vivero que está despuesito del instituto de ahí de chimucinique y así verdad voy compartiendo para el área de acá pues allá en oriente y en alta verapaz es fácil conseguirlo y otros ingredientes verdad he utilizado mucho la hoja santa u hoja santa maría de santa maría que también se pueden preparar diferentes recetas acá en huehuetenango se consigue en algunos lugares que contienen mucha humedad para darles así un detalle verdad si ustedes ven que hay cerca un río un nacimiento algo van a encontrar ese esa hoja y no sólo para la cocina sino que también tienen muchas propiedades medicinales y entonces esos detalles voy compartiéndoselos también en las recetas verdad para poder emplearlas que genial así que ya saben chicas chicos si quieren recetas con recetas reales recetas ricas sigan guatemetix si quieren conocer estoy viendo que hasta incluso estás apoyando un grupo de jóvenes que están bueno no sé cómo se dice la palabra ni así no no la puedo pronunciar y están participando también veo que también estás involucrado en eso exacto sí sí son los jóvenes que realizan freestyle en el género del rap porque el freestyle lo pueden realizar también en deportes extremos como en patineta bicicleta pero ellos en el área del rap dentro de la cultura hip hop hacen rap pero improvisado en la escena la verdad que es un arte es un deporte y hay muy buenos jóvenes acá en jóvenes con mucho talento acá en huehuetenango y ahí estoy porque disfruto mucho escucharlos y ver y hacer hacer valer la astucia que hay en nuestro en nuestro país en nuestra gente porque requiere de mucho mucho ejercicio mental mucha sinapsis conectar las rimas ir con la base con la melodía crear esa armonía con las palabras y la música y crear música verdad sí abordan muchos temas a veces pues como como cuando son batallas pues se dicen una que otra cosa verdad entre ellos como ofendiendo al al contrincante pero es parte de de las reglas lo que trata es como opacar hacer sentir de menos para que no le fluyan las ideas al oponente y si se dicen una que otra palabra eso es es normal verdad porque así es pero al final no hay violencia no hay peleas en ese caso terminan bueno aceptan quien ganó quien perdió a través de un jurado pues se dan un abrazo y termina solo fue en el momento donde se se prenden verdad y así como que me dijo esto yo le digo esto otro pero a través de de el juego de la poesía y la música porque si hacen hacen poesía y ellos pueden crear temas también y todavía estamos también en en proyectos en proyectos con ellos para que a través de este género puedan cantarle a a guatemala puedan dedicarle música a guatemala y de hecho hay muchos muchos jóvenes que tienen sus canales de en youtube pues ahí estamos si me hace falta también reaccionar a muchos de ellos a su música y lo que se quiere es tiempo verdad porque van surgiendo muchas ideas pero a veces el tiempo el trabajo lo que ya uno tiene fijo pues es a lo que le dedica mayor tiempo pero si ahí están los jóvenes y entonces casi todos los fines de semana ellos tienen presentaciones con juve los está ayudando en esta ocasión los ayudó el fin de semana pasado pues lo vi bien les dieron su diploma medallas y cuestiones así porque si hay que trabajar con ellos para que estén en actividades que los mantenga ocupados mentalmente y que no pues terminen en vicios o en cuestiones que los van a llevar a mal y es por ello que siempre estoy ahí a mis hijos les fascina ellos siempre piden ir y bueno acompañar también es importante porque pues uno está ahí presente exacto no y sobre todo ese apoyo incondicional a la juventud y ahora pues darlo a conocer en las redes sociales así que danilo de mi corazón la invitación y para que las personas le den muchos 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 like a la página guatemetis y por supuesto le den muchos like a los videos que compartan porque ese es un apoyo increíble para los que están creando contenido muy bien gracias andy igual de igual manera felicitaciones por tu proyecto por tus emprendimientos por tu esfuerzo por tu trabajo vemos ahí todo lo que haces también felicitaciones felicitaciones por ello a seguir adelante y luego pues vamos viendo los frutos los resultados y a veces ya te dije conectas con muchas personas y eso es magnífico verdad y pues felicidades por ello y estamos ahí siempre atentos a apoyar gracias por la invitación sani gracias danilo no gracias a ti por por decir sí a la invitación eres mi primer invitado oficial que no es para mi mamá ahora un invitado especial mira que se nos fue lo de la traba lo de la traba de la conexión y todo pero yo siento que eso es una buena señal eso es una buena señal de que vamos para para algo grande y yo sé que no es la primera entrevista que ni la vez que vamos a conectar juntos en un live y yo sé que después vamos a estar contando muchas bonitas noticias sí así es entonces ya después toca la vuelta tope invitarte para que hagamos una transmisión un live a través de youtube vamos a madurar bien la idea y estamos ahí esperen entonces la invitación amigos gracias por eso me encanta por eso like gracias por haber venido brendix hernández y pues un saludo cordial a todos un fuerte abrazo a la distancia muy bien así que dios te bendiga dani dios les bendiga a todos gracias por haberse conectado con nosotros los queremos mucho aquí va a quedar el video pueden darle el epiz a las veces que quieran pueden compartir y de esa manera apoyar a estos soñadores que somos porque ahora también hace parte del club danilo así que así es así es gracias gracias nos vemos feliz tarde chao gracias por todo chicos bye